Bienvenidos a nuestros servicios informativos. Hoy es jueves 10 de agosto, aquí comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de la jornada. El Ayuntamiento de Manilva ha convocado las bases para cubrir de manera temporal, debido a una baja, el puesto de podólogo que desde hace años ofrece el Ayuntamiento de Manilva a los vecinos de la localidad. Las instancias se podrán presentar hasta mañana viernes por registro de entrada en Manilva o Sabinillas. El Ayuntamiento de Manilva informa que recientemente ha habido una baja laboral de la titular de la plaza de podóloga, quedando este servicio social desasistido. Mientras duro la vacante, se hace necesario contratar un profesional que cubra esta asistencia sanitaria, que el Ayuntamiento de Manilva viene desarrollando desde hace muchos años. Debido a la urgencia de cubrir temporalmente esta vacante, se estima conveniente ajustar la selección del profesional idóneo a través de las bases reguladoras de la bolsa de trabajo temporal aprobadas por el Ayuntamiento con el dictamen favorable de la Comisión Paritaria Laboral. Por ello, vista a la propuesta de la Edil de Asuntos Sociales, Patricia Recio, se ha estimado aprobar la convocatoria urgente para la selección de un profesional sanitario con la especialidad de podología a fin de cubrir la vacante de su titular por baja laboral y hasta su reincorporación a la plaza. Además, se aprueban las bases de la convocatoria urgente conforme a los siguientes criterios. De conformidad a lo dispuesto en las bases reguladoras de la Bolsa de Trabajo Temporal del Ayuntamiento de Manilva, se convoca la selección de una persona para la contratación temporal de una plaza de podólogo para sustitución de la vacante generada por la baja de su titular y hasta su reincorporación. Los candidatos deberán acreditar la titulación como profesional de podología, así como su experiencia. La jornada será de 35 horas semanales. Su ámbito laboral será el término municipal, debiendo desplazarse a los domicilios de pacientes impedidos, y su jornada de lunes a domingo. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta mañana viernes 11 de agosto a las 12 del mediodía. Las solicitudes se presentarán en el modelo de instancia que figura en el Registro General del Ayuntamiento de Manilva. Las instancias se presentarán únicamente en los registros generales de entrada de Manilva o Sabenillas, quedando excluidas todas aquellas solicitudes que no se presenten de conformidad al cauce previsto. A la instancia debidamente cumplimentada en todos sus puntos se deberá acompañar original del DNI y de la titulación y los méritos que se acrediten relacionados con la presente oferta. En el tablón de anuncios y por correo electrónico, se citará los candidatos admitidos para la realización de una entrevista por parte de un tribunal compuesto por empleados municipales que permitirá la selección definitiva del candidato. Finalizado dicho plazo y resueltas las reclamaciones, se publicará la lista definitiva en los lugares citados con anterioridad. La presentación de las solicitudes para formar parte de esta bolsa de trabajo implica la plena aceptación por los interesados de las presentes bases. La convocatoria y sus bases, así como cuantos actos administrativos se deriven de las actuaciones de la Alcaldía, podrán ser impugnadas en el plazo de un mes, mediante recurso de reposición establecido en el artículo 123 de la Ley 39 de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.